Una conducción eficiente permite ahorrar un 10% el consumo de carburante y la misma proporción de emisiones de CO2. Por ello es una piedra angular para que el sector del transporte, gran consumidor energético, pueda mejorar su desempeño. Y AENOR ha desarrollado una nueva certificación en este campo. Está dirigida a empresas de transporte de mercancías, viajeros y servicios de medio ambiente. Esta certificación ayuda a las organizaciones a establecer sistemas de control, seguimiento y análisis de conducción eficiente, para que puedan mejorar continuamente su desempeño. La certificación AENOR, de la especificación técnica de conducción eficiente, pretende ayudar a las empresas de transporte industrial a reducir de forma continua sus consumos energéticos. El seguimiento continuo de la certificación exige establecer líneas base por conductores y por vehículos a las organizaciones, lo que les permite analizar las tendencias de los mismos y detectar de forma temprana desviaciones de los consumos esperados. En nuestro caso, esta certificación ha sido realmente muy positiva, porque hemos certificado dos empresas, en las cuales hemos conseguido ahorros muy importantes y muy sensibles. En el caso de una de ellas, hemos conseguido hasta un 5% de ahorro, y en el caso de la segunda, hasta un 9% en los primeros meses. En ambas empresas, lo que hemos conseguido con esas reducciones es, de una forma clara y sensible, una revisión totalmente puntual de los vehículos, que podríamos pensar que estuviesen, en un momento dado, en unas condiciones no adecuadas, los hemos revisado y también hemos actuado claramente sobre los conductores. Y es que la conducción eficiente es una simbiosis entre la actitud del conductor y el manejo de las nuevas tecnologías. Por ello es fundamental establecer un plan de formación en conducción eficiente. Vamos a acelerar siempre con una aceleración progresiva, dándole la fuerza necesaria al vehículo que necesita, en cada momento. ¿Vale? Vamos acelerando. Esa progresión en la aceleración, que es una de las cosas que hemos visto antes que teníamos que mejorar. Lo mejor para evitar las frenadas repentinas, que es lo que nos hace perder inercia, es utilizar bien la vista lejos para podernos anticipar en todo momento de las cosas que nos vaya a venir. Evitaremos frenar muchas veces e incluso frenar bruscamente. Venga, vamos acelerando progresivamente. Si mantenemos una estabilidad en el acelerador, lo que nos va a permitir es siempre que el vehículo te cambie a bajas revoluciones, que es lo que necesita. Cuanta más aceleración le demos al acelerador, el vehículo entiende que necesita más fuerza, por lo tanto va a cambiar más alto, lo que nos conlleva a tener más consumo. La regla de la conducción siempre hay, son tres. Visibilidad, tiempo y espacio. Visibilidad, tiempo para reaccionar y espacio para frenar. El certificado de conducción eficiente completa la oferta de certificación de AENOR de eficiencia energética, que incluye ISO 50001, verificación de auditorías energéticas y clasificación de proveedores energéticos. Noticias Caracol Noticias Caracol